No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo de patrón No quiero ser el malo, muero el feo por favor No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo No tengo risa porque ya, tú traigo mi apuntazo No quiero ser el hijo de patrón No quiero nada, mucho menos la verdad Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta libertad Quédate a dormir, que pase 30 años antes de bailar No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo No quiero hablar más de algo, es que ni siquiera quiero hablar No hay nada que me pueda decir, que no vayas a escuchar o ya No quiero hablar de tu amor, no sé por mí No quiero hablar más de algo, es que ni siquiera quiero hablar Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida usar Quédate a dormir, que pasen treinta años antes de bailar Quédate a dormir, es todo lo que quiero en esta vida usar Quédate a dormir, que pasen treinta años antes de bailar Oh 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 No quiero abrir las puertas Ojalá serte abiertas para más Para poder marcharme Para antes si me apetece entrar Quédate a dormir Es todo lo que yo en esta vida y sana Quédate a dormir Que pasen 30 años antes de mañana Quédate a dormir Es todo lo que yo en esta vida y sana Quédate a dormir Que pasen 30 años antes de mañana Quédate a dormir Quédate a dormir es todo lo que yo en esta vida y sana Quédate a dormir Quédate a dormir Que pasen 30 años antes de mañana Quédate a dormir Esto es todo lo que quiero Madre mía, que pase cuando Muy bien, vamos Que la te amo a ti Nuestro mundo que quiero Nuestro amigo es allá Que la te amo a ti Que pase 30 años antes de mañana Que la te amo a ti Que gracia Que gracia Que gracia Que gracia Que gracia Que gracia Que gracia